Y hasta te haces tu video acá Mientras barres con la escoba También no sé si se acuerdan, él me bajó un video El primero que hice sobre su caso Había un documental muy bueno de eso Se me perdieron mis lentes, güey ¿No mames? ¿En serio? Sí ¿En dónde? En la calle ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora no veo nada Nah, pero pues no hay problema para grabar Pues yo nada más grabo Amigas de mí ¿Dónde? Un poquito para allá No, güey, un poquito más para allá No mames, güey, ¿qué estás haciendo? Aquí, güey, actualizando mi lista de música Voy a poner la música que me gusta No mames, güey, si ponemos las canciones nos van a poner el copyright Me la pela el copyright Ay, ajá, a ver si te la pela tanto ¿Por qué no pones la canción completa? A ver cómo nos va Bueno, no, no me la pela tanto Hey, hola Amigas y amigos ¿Cómo están? Espero que muy bien Me agarran aquí, este, poniendo música moderna Mi lista de música No, pues luego no te pasa de repente que escuchas canciones como de ya hace tiempo Y te recuerdan pues viejos tiempos Y literal es muy padre porque es como volver a vivir La verdad que es muy cagado como muchas personas pues nos conectamos en un mismo momento Por una canción Aún me acuerdo de hace algunos años Cuando los rockeros, los emos, dedicaban una canción a su amorcito Entonces nada más empezaba esta canción Y todos mojados Y pues me acuerdo que esta canción de The Reason de Hoobastang Era la canción de muchas parejas Y pues fíjate, yo en ese entonces, en mis rarezas Diz que también escuchaba eso Y sí, según yo bien rocker Era Semo, güey Nah, bueno, sí, algo Pero en mi reproductor de música realmente había muchas rolas como el Osito Gominola Tarkán Y pues la canción esta de Todavía de La Factoría Fíjense que este video no es de nada Pero les quería comentar por ejemplo de unos comentarios que me habían llegado Sobre que me reclaman de por qué subo videos valiendo madre el día Lo siento, lo siento mucho Intento ser constante Pero pues ya saben Por el tema del trabajo, la escuela, el quehacer, la comida, todo en general Eres un huevón Pues a veces como que se me complica un poco con esto de los tiempos Pero he encontrado en esto de hacer videos Un desahogo muy cañón Y es que me entrego en cuerpo y alma Buscando tiempo para hacerlos Es como este video Que me llega en el alma No, pero ella en serio me divierte mucho Y aunque a veces pueda tardar mucho haciendo un video Pues como me gusta mucho No siento ni el tiempo O sea, se me va de volada Te albureaste solo, wey Me albureé, ¿verdad? El problema es el resto de mis actividades Pero les comento esto Pues sí ofreciendo mis sinceras disculpas Pero pues estos son los motivos por los que pasa esto Y pues es que sí A veces las cargas son bien esporádicas Pero también muy agradecido de todos los que se toman el tiempo de ver los videos Espero pronto traerles videos mucho mejores De cosas interesantes y muy divertidas De cosas que ni se imaginan No se imaginan Bueno, o sea, sí se imaginan Bueno, si lo piensan, sí se imaginan Pero pues para que se escuche con más impacto O sea, no se lo imaginan Es que esta rola me acuerdo que me hacía bailar Me hace bailar ¿No te pasa que luego estás haciendo, no sé Tu aseo, tu quehacer Y pues pones música para pasar el rato Sale una rola que te gusta Y en tu mente empiezas a imaginarte pues que Digo, a lo mejor no más soy yo Pero pues te imaginas que eres famoso Hasta te haces tu video acá Mientras barres con la escoba Y ahora también quiero comentar Digo ya aprovechando que es un video de nada Sobre algunas dudas No sé si esas mismas personas vayan a ver el video O si, algunos también tienen esa duda Pero pues no lo comentaron Sobre el caso de Aviud Hernández Que cómo es posible que lucre con su historia Si no tiene canal en YouTube y no monetiza Bueno, monetizar en YouTube no es la única manera En que puedes lucrar con algo en Internet Decir como tal santo y seña de cómo se hace A lo mejor nos tomaría mucho tiempo Pero sí es importante que sepan Que difusión y seguidores Pues se traduce en dinero si lo sabes llevar También no sé si se acuerdan Él me bajó un video El primero que hice sobre su caso Y es porque tiene copyright Y pues cuando tiene copyright algo Es porque... Entonces obviamente Los canales grandes Pues le pasan una lana Por sacar sus videos Sus historias Y así muchos otros A veces se me hace un poquito difícil Que si hay mucho Como muchas personas Aún creen en todo lo que ven en la tele O en... Bueno, sobre todo en redes sociales Cuando mucho de lo que vemos Pues es montado Y muchas cosas pues están hechas exclusivamente para el alcance Que repito Pues se traduce en... Lucro Es un tema muy muy extenso Y tal vez tú digas Ah bueno este güey no más habla por hablar Y pues sí Tal vez no soy un experto Pero ya hace algunos años Pues trabajé en unas campañas de internet Y hacíamos los spams Las cadenas estas En Hotmail Todavía me acuerdo Obviamente para hacer bases de datos Y es que los datos Pues se traducen en personas Y las personas en clientes potenciales Buscábamos fraudes en internet Y uy Una de cosas que si te contara Es más Puedo decirte que muchos de estos videos Snuff que luego ves El de... La muerte a un emo El de muerte de un emo Digo no todos Pero si muchos de los videos Snuff que vemos O que ven A mí no me gusta verlos ya Vi muchos Son montados Y lo hacen para cumplir una demanda Sin tanto riesgo O sea Hay gente con dinero Que paga para que les hagan videos snuff Inclusive personalizados Y luego las personas que venden esos videos Los montan Y los venden como reales Había un documental muy bueno de eso Ahora volviendo un poquito Al tema este de Abuse Pues también quiero aclarar Que no soy una persona como tal escéptica Es decir Me encantaría corroborar Comprobar Y tener así como Pruebas de que todo lo paranormal Y los aliens Y todo eso existe Porque realmente me gusta mucho Pero es que siempre también he tenido Esa actitud de cuestionar todo Todo lo cuestiono Y habrá personas que me conocen Que lo saben Todo lo cuestiono O sobre analizo cosas Eso me ha traído problemas Pero me ha traído más cosas buenas Pero si desde morrito A los maestros los cuestionaba Por pendejadas Yo ni sabía Pero por qué Mis papás lo saben Todo cuestiono Es más Mi primera palabra fue Por qué Ok no Pero algo si debo recalcar Como ya les dije Pues todo me cuestiono Pero pues soy humano Y es obvio que si volteo ahorita Y veo a la monja Pues me voy a cagar Pero si veo muchos videos de fantasmas Duendes Ovnis Extranormal De todo Películas de terror Me gusta mucho lo paranormal Pero Hoy en día Ya hay mucho churro Ay que bonita rolita Esa rolita Se la dedico A todos ustedes Cállate perro Tenga la madre Ah que por cierto Si no lo están Suscríbanse Ya casi llegamos A los 10 mil Qué chido Empezamos el año Haciendo mil Y pues ahí vamos Poquito a poquito Así que no olvides También activar la campanita Para que así Youtube te notifique Cada vez que suba Un nuevo video O para lo que sea Que sirva Dejar tu hermoso like Y comentario Que sabes que me ayudan mucho Y es completamente gratis Y poder seguir haciendo contenido Pero sobre todo Muchas gracias Por tomarte el tiempo De ver este video Hasta el final Yo soy Ramsargel Y recuerda que Siempre que quieras Nos vemos En el próximo video Chao Here we go Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil